para mi esposa y mi hijo, le voy a dar dos puntos a Carlos y un punto a Sofía Gracias Fernando, por favor regresa con tus compañeros ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos la nominación de Fernando Lozada en donde creo que nos dio detalles de más de lo que le preguntó la jefa ya que la jefa le dijo que aquí le daba dos puntos, un punto y sus razones y pues Fernando Lozada comenzó a sacar el tema de que quiere darle una casa a su familia con jardín para su hijo, para su esposa y que por eso hacía todo esto por estrategia y por estrategia le dio dos puntos a Carlos y un punto a Sofía Esa fue la nominación de Fernando Lozada y pues bueno, no entiendo muy bien su estrategia déjame saber en los comentarios si tú sí Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!